Yo les bendiga guerreros, gracias a todos por venir nuevamente a ver mis videos Esta ocasión les traigo un video que muchas personas me han estado pidiendo Y pues trate de hacerlo con mucho cariño para ustedes Es de como edito mis videos, así que vamos a verlo Bueno, aquí estamos, yo utilizo mi mini iPad que me regalaron para editar Tengo computadora pero no tengo programas para poder editar Así que uso el mini iPad y uso la aplicación que ya viene incluida Que es el iMovie, es muy fácil de usar Es muy, para mi, es bien fácil, para los que yo hago, vlogs y todo eso que hago Es más fácil, aquí le busco donde dice Movie Y le cliqueo para hacer una nueva movie Aquí tengo ya todos mis proyectos que he hecho, música y todo eso Vamos a buscar mi intro que tenemos Y aquí está Le ponemos así, lo marcamos, dice crear movie Ustedes pueden ver que este es mi intro que yo uso siempre Bueno y ahora vamos a comenzar agregándole los videos Pueden ver aquí que aquí tengo todas las categorías Tengo fotos, álbum y videos, yo siempre me voy a videos Y aquí donde dice todos los videos Ahí están todos los proyectos que he hecho Los videos que he hecho Y pues me voy donde vamos al video que ya vieron Donde empieza, siempre lo miro primero Antes de ponerlo Ok, le ponemos más Y lo vamos a buscar donde empieza para hacerle su corte Para que no se oigan Porque si no le hacemos corte Tienen como se mira Se oye, se queda Se oye primero como en silencio Tiene que empezar Yo siempre lo busco así Le corto Aquí donde dice split Le quito aquí La basurita que está de este lado derecho Lo quito Y si mira que ahora Ahí empezó bien Siempre tiene que hacerle corte Porque muchas veces cuando estamos grabando Nos quedamos callados Un poco de pedacito Y para que no se mire eso Que estamos callados Por eso es editar Por eso editamos Y yo de esta manera edito Bueno Para ponerle música de fondo Ustedes se han dado cuenta Que en muchos de mis videos Se oye el fondo De cualquier música Yo la consigo En 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 YouTube Porque es No tiene copyright Así como este Mira, este es de YouTube Ese que he usado para editar Ese que he usado para editar Esta la utilizo Para La utilizo yo Entonces Pero como siempre Hay una que me encanta Que siempre Siempre La pongo en todos mis vlogs Es esta Así Si la he oído Bueno Esta Aquí tiene tres puntitos Y nosotros No queremos el video Sino que queremos Solo el audio Y aquí está El audio Pueden ver Entonces Si lo ponemos solo así Miren como se oye Se oye muy fuerte La música Vieron que se oye más la música Y el audio del video Casi no se oye Para eso Entonces Nos vamos Cliqueamos aquí Donde dice el video El audio Y aquí abajo Hay una Hay tres opciones Que la podemos Duplicar O background Es para Música atrás Siempre lo pongo Background Pero como tengo El intro Primero Si lo pongo En background Miren lo que pasa Se va hasta Enfrente Donde está El intro Pero no queremos esto Solo borramos Otra vez Lo venimos para acá Lo venimos para acá Donde está el video Y clickeamos otra vez El audio Lo ponemos Lo que vamos a hacer Esta vez Es Cliquearle otra vez Y aquí abajo Donde dice Volumen Siempre cuando Es background Se oye poquito Pero yo lo voy a poner Siempre le pongo 40 o 45 Entre medio De 40 y 45 Bueno En esta vez Le vamos a poner 41 Y si oyen Ahí está Ahí está Se oye más El audio Ahí se oye como Background Así es como se hace Para que no se oiga Mucho la música Yo le bajo volumen Y le bajo hasta 40 o 45 Para que se oiga Musiquita Y se oiga más El audio De lo que estamos Hablando O lo que estoy haciendo Claro Cuando es Algún montaje Que estoy haciendo Lo que hago Es clickear aquí El video Y le quito El audio Del video Para que se oiga Solo Solo La música Bueno Ahí vamos Para agregar otro Como esto ya lo vieron Vamos a adelantarlo Yo ya lo vi Ya lo tengo Bien bien Entonces Al final Yo cuando grabo Siempre a veces Escucho Lo que Lo grabo Escucho todo Porque hay cosas Que uno dice Y entonces Lo cortamos Y cosas que no Queremos que se oigan Pero por ejemplo Ya este Se ya está bien Ahí lo ponemos Estén atentos Que lo que viene Este canal Dice Entonces Aquí le vamos A cortar Con la tijerita Así Es split No se porque No se porque No estoy cortando Entonces Split No si ahí está Es que le estaba Cortando la tijerita Y te que se split Ok Ahí vieron Ahí le corté Y ahí quedó Ahí quedó Ahí está Entonces aquí Muchas veces Antes de poner El otro Lo podemos cortar Lo miro aquí Y lo miro Pero le pongo más Le ponemos más Ahí está Lo voy a buscar Como siempre Por eso es que les digo Lo que más cuesta Grabar no cuesta Lo que cuesta Es estar editando Es estar editando Porque estás buscando Los cortes Y como lo cortas Para meter a otra imagen Para entrar a otra imagen O como entras Todo eso Es lo que cuesta siempre Yo me duro De una a dos horas Si mucho dos horas Pero cuando le pongo Mucha música Cuando es muy largo Si mucho dos horas Porque lo estoy Viendo Y todo el video Entonces Aquí vamos a ver la entrada Ahí está Como vieron Entonces Es un pedacitillo Después Lo quitamos Lo quitamos Y se lo quitamos Y Ahí está ¿Vieron? Como vieron la entrada Ahí está Y así sucesivamente Mi gente preciosa Como ya nosotros Ya este blog Pues ya lo vieron Y gracias a todos Por el Todo lo que me Lo que me están escribiendo Estoy tratando De escribirles a todos Responderles Dios Dios Tengan paciencia Yo me paso enfermo Y todo Entonces Vamos aquí Donde dice Done Que ya está terminado Aquí te trae Te tiene tres opciones Una es Poner el play Para verlo El otro es Este de en medio Es donde le cliquemos Aquí te va a decir Si lo quieres subir En tus redes sociales Pero nosotros En esta ocasión Lo queremos Guardar Y si pueden ver Aquí están los sizes De los videos En 360 Está en 540 En HD Que es 720 Que todos los videos Empezaron a subirse Así Pero como ahora Ya hay más Tecnología Pues ahora está En HD Que este es HD 1080 Que este Mi cámara Es lo que Así graba mi cámara Entonces Le puchamos aquí Guardar Y entonces Ahí va a salir Se está exportando La película Ok Ahí está Bueno Pero como nosotros Ya tenemos la película Nos vamos a ir Aquí a galerías Donde tengo mis fotos Y videos Pueden ver Aquí tengo El que estaba haciendo Aquí lo tengo ya Mira Ahí está terminado Ahí está terminado Mi video Entonces Como ya ustedes Lo vieron Ahora Pues me voy A YouTube Pueden ver aquí Me voy aquí En videos Aquí hay una camarita Mi canal de YouTube Una camarita Gracias a todos Por lo que están Comentando Preciosas cosas Entonces Aquí está Ya está puesto Lo pongo Next Siguen Siguen saliendo Mis comentarios Gracias a todos Por lo que están Comentando Pueden ver Aquí puede El título Aquí la descripción Siempre los pongo En privado Para yo editarlos Y poderlos subir Después Y aquí le pongo Pero como ya está Subido el video Es todo lo que Les quería Traer yo El día de hoy Gracias a todos Por Verme Gracias a todos Por el tiempo Que se toman Por ver mis videos Esto fue algo pequeño Yo sé que Muchas personas Quizás Este Ya saben editar Sus videos Muchas personas Lo hacen Pero muchas personas No verdad Así que muchas personas Me lo pidieron Y por eso Quise complacerles A ustedes Y traerles Como edito mis videos Es algo Diferente a lo que yo hago Ustedes saben Que lo mío Es video vlogs Tutorales No soy muy bueno Pero ahí está Ahí está Es para ustedes Mis guerreros Espero que Hayan podido aprender Un poquito Y tal vez les sirva En el futuro Si tú quieres hacer videos Y quieres empezar Como yo Ahí está Dios me los bendiga Con todo cariño Para ustedes Los amo En el amor señor Siempre estamos orando Por todos mis guerreros Por todos mis suscriptores nuevos Los amamos Siempre Gracias por vernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!